Las vacunas para los niños, todo lo que sea calendario de vacunas, de lunes a viernes de 10 a 12, exclusivamente los niños, la vacuna que sea. Vacuna de la gripe para todo lo que es adultos, de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes también, con turnos, es decir, con un listado de pacientes que se avisa y se confirma el turno, entre 15 y 20 pacientes. Con respecto a la fibra hemorragica, es por la tarde, a partir, fue del martes 19, a partir de ayer, 2 de la tarde, 20 pacientes, de manera que utilizamos 2 frascos, ¿sí? Porque es más o menos lo que nos va mandando Marcos Juárez semanalmente. Y con respecto a la doble viral, por la tarde, 14 horas también, los jueves y los viernes solamente, para lo que es adultos, que es la segunda dosis del sarampión, ¿sí? ¿Qué es lo que le aconsejamos a la población? Hace unos días pudimos extender una línea telefónica desde la administración hacia el vacunatorio, de manera que todo paciente que tenga dudas respecto de qué vacuna se debe poner, al cuándo debe venir, en qué horario, llama al número fijo del hospital o al 107, y la administración los comunica directamente con el vacunatorio, de manera que las chicas los van a asesorar, los anotan, si es que requiere fiebre hemorrágica o gripe, y le explican día y horario, de manera que no haya aglomeración de gente y todo el mundo se pueda vacunar. ¡Gracias!